Cancelaron las estancias infantiles y Clara Brugada no dijo nada, le aplaudió al presidente. Me parece increíble, los niños no necesitan vales, Clara, los niños necesitan vacunas, necesitan estancias infantiles, los niños necesitan centros de cuidado. Por cierto, esas estancias infantiles que cerraste, ahí recibimos en Benito Juárez a esos niños a los que echaste a la calle.